Cada vez que recuerdo el dolor Cada vez es peor Han pasado los años Y presiento que el daño Cada vez es mayor No sé cómo fue tan profundo caer Cómo fue lo entendí Solo sé que vivir Se volvió para mí Pesadilla sin ti Yo no sé por qué Ya no siento el corazón He perdido la razón Puede ser Cuánto tiempo ya He tenido que esperar La tristeza no se va Siempre está Justo aquí Tan adentro de mí No me quiere dejar Temo que se volvió Este viejo dolor Otra parte de mí No me quiere dejar No me quiere dejar No me quiere dejar Yo no sé por qué, ya no siento el corazón He perdido la razón, puede ser Cuánto tiempo ya, he tenido que esperar La tristeza no se va, siempre está Justo aquí, tan adentro de mí No me quiere dejar Temo que se volvió este viejo dolor Otra parte de mí No me quiere dejar